Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Cyberpunk 2077 Y hoy vamos a reaccionar a este vídeo que desde ayer me lo habéis pasado muchísimo para que reaccione a él Y bueno, me decís que básicamente es Cyberpunk 2077 con las cosas mal versus otros videojuegos Mecánicas y cosillas que prometieron y demás Obviamente esto no es para poner a caldo el juego y echarle mierda y beef encima El juego ya sabéis que me encanta, hice una crítica de este juego, ya os dije que el juego me flipa Pero esto es como si fuese tu mejor amigo, aunque sea tu mejor amigo tiene sus cosas Igual es un pesado, igual llega tarde o igual pues se tira más pedos de los que debería en el coche Entonces, vamos a ver este vídeo que el cual os lo voy a dejar en la descripción por si queréis darle a vote Lo que os dé la santísima gana y vamos a ponerlo ahora mismo Vale, el otro coche no explota teniendo eso al lado Vale, entiendo que... Ah, vale, va a hacer una comparación de este coche Bueno, la explosión de coches versus el Saints Row La verdad es que, por ejemplo, esto es de las primeras grandes decepciones que me lleve en este juego Cuando al final ya sabéis que rara vez vas a parar el coche y te bajas Pues eso es... La verdad es que lo de los accidentes de moto también te elita Y esto es Grand Theft Auto 4 Obviamente mucho más real, te metes una hostia y te la metes bien dada No... Esto me encanta Da igual las hostias que le metas a un coche Que no se deforma Ni se entera Y en cambio GTA San Andreas en 2004 de Play 2 Le metes tres hostias a un coche, le levantas el capó Y... De todo Impresionante La verdad es que este tipo de cosas son las que dan rabia O sea, es un juego... Pff, mira Yo, a mí me cuesta creer que esto no lo haya visto nadie, en serio O sea, de verdad... De... De los que desarrollaron el juego ¿En qué momento va a ir con la espada así? Como si estuviese rezando a un semidios, tío Cyberpando 1077 Espera de estar tan pulido como Red Dead Redemption 2 Al lanzamiento Sí, igual Igual, igual Yo que jugué el lanzamiento Red Dead Redemption 2 El cual tenéis mogón de vídeos en el canal por si queréis verlo No ha habido ni una sola física Porque haya caído un cuerpo al... Al agua Flotando pues se ve que... Se vuelve una estrellita de mar Como si estuviese una chica en la cama Se la alargan los brazos, parece ser Buah, esto no lo había probado No hay físicas de si disparas al agua tampoco No Buah, esto no lo había probado y me acabo de decepcionar Que flipas, eh Versus el Mafia 2 de PC En 2002 Han pasado O sea Estamos en 2021 Iba a decir 2020, ¿sabes? Con lo cual iba a decir 18 años Han pasado 19 años, tío ¿Por qué CDPR? Mira esto Arreglarlo en futuras actualizaciones Por favor Por favor Meter estas cositas Las ruedas Eso, las ruedas Esto si me di cuenta yo Las ruedas No hay forma de pinchar una puta rueda O por lo menos que se note Aquí obviamente También es verdad que En tema de cristales No, iba a decir una estupidez Mejor me la callo Sí, esto también lo he probado Da igual A todos los de los coches les suda la polla Yo creo que es que Esto, esto Yo creo que es una feature ¿Vale? Esto es del juego Yo creo que directamente Están acostumbrados a la gran violencia Este De Night City Ya sabéis Bienvenidos a Night City Hola a todos No sé qué El recuento de muertos Hoy es no sé qué ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está midiendo el tiempo? Leo City Undercover De Wii U Ojito, eh Ah, vale Lo que está comparando Es que ha puesto un coche como Como Parando el tráfico Y la gente no pasa No se atreve Pero también es verdad Que ocupaba dos carriles El otro, no sé si esa comparación Es exactamente igual O sea Es Demasiado correcta Ahí, atropellando aquí A todo el mundo Que, mira Joder, tío Avante Avante y Popolo ¿Qué? Se te guarda el arma Pero esto es igual Que en GTA V, ¿no? En GTA V Tú, por ejemplo Te metes a la tienda de armas Y no puedes Y no puedes sacar el arma Aunque No sé yo Sí, sí Seguro que se puede también Quiero decir En ese sentido En esta parte Me parece correcto A mí A mí me parece correcto Hostia Pero aunque Ahora que lo pienso En Red Dead Redemption 2 Podías hacer atracos Así que no Se me acaba de quitar esa idea Eso es Como esto Toma Os iba a decir Que me parece correcto Pero según cuáles Pero no La verdad es que En Red Dead Redemption 2 Se puede sacar el arma En cualquier momento La presentación de 2012 Mirad que piojosa Como si estuviese presentando Yo mi trabajo De mariposas Verdes A clase De colegio Es como si fuese un GTA V Pero con un estilo Retrofuturista De los 80 Este video es maravilloso Si luego da igual Que no pasa nada Luego realmente Las decisiones Dan exactamente igual Los Lifepad Los Lifepad Apenas Exacto Es verdad Aquí da exactamente igual Que va a ser todo O sea Va a ser lo mismo Yo os vendía Os dije Eso mismo Que ha dicho este De que va a ser diferente Y claro Este juego Iba a incitar A que jugásemos De formas diferentes Y no Es igual Como reacciona El mundo Ante ti Maravilloso Es especial ¿Has escuchado De Johnny Silverhand? Maravilloso Tío Maravilloso Maravilloso Se ha acabado Sí, ¿no? Sí, justo Pues chicos Me ha encantado Este video Gracias a todos Los que me lo habéis pasado La verdad es que Tiene toda la razón Sobre todo la parte En la que dice Que O sea Que Que el mundo Reacciona O sea Cada decisión Tiene consecuencias Y el mundo Va a reaccionar A O sea No ¿Veis? Este tipo de cosas Es lo que mosquea O sea El juego Está genial Me encanta Pero Es que Me prometieron Un 20 sobre 10 Y El juego Pues está muy bien Pero no es lo que No No Y hostia A ver Al margen De que tenga De que puedas Pintar pollas En la pared A base de disparar Al margen De que puedas Atropellar a más gente Y se tiren menos A la carretera Esas cosas Bueno Pero es que ya Lo que me prometieron Tío Eso ya A ver Eso es verdad Que comparando Con este tipo de cosas Pues bueno Así que nada chicos Por mi parte Esto ha sido todo De verdad Muchísimas gracias Me gustaría invitaros A que dejéis un pedazo de like Si os gusta Este tipo de videos En los que vamos reaccionando a más cosas Os invito a que escribáis en los comentarios Que más cosillas Os gustaría que reaccione Obviamente iré 100% virgen Y No Eso ya tarde Pero bueno Iré A verlos Sin ningún tipo de problema Y así los disfrutamos Absolutamente todos También os invito A que me sigáis en Twitch Que también suelo hacer Ese tipo de reacciones Mucho en Twitch Así que nada Muchas gracias a todos Por escucharme una vez más Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!